Por los cariduros con Cameron Clark, Clark frente a Tony Bishop Se va a virar Clark, a punta, lo libre La manera en que defiende San Germán, con la intensidad que defiende, se arriesga a este tipo de situaciones La tiene Clark, frente a Tony Bishop, a punta La dejó salir porque estaba 100% seguro que no había sido él el que había tocado el balón Cameron Clark nuevamente Verde control del balón, la tiene Miandújar Con el puente aéreo, no, se la tiene que pasar a Clark La tirada libre y buscar, su jugada de 3 puntos, a punta Saca atrás a Cameron Clark con Febres que va de 3 Triple, otros atléticos, nuevamente Jorge Bryan Falla, rebote, termina con ella Cameron Clark A correr los cariduros, la tiene Clark, se va a levantar Por el Cristian, a Miandújar, por poco la pierde, sigue Andújar, le restan 8 Le llega Clark de 2, y hay falta personal el carácter Cameron Clark A punta Ahora sigue con el balón, devuelve a Clark Al pase con Carper, devuelve a Clark, se queda solo, se levanta Abreu Abreu con el pase a Cameron Clark Frinta a Tony Bishop, nuevamente va de 2 Se la dejaron a Moni, Moni la perdió Lindo el puente aéreo, 2 pasos a punta Se percata que Noris va solo por el carril de la derecha Le lleva el balón y son 3 para San Germán No